Germán Sánchez ha sido nombrado secretario de Organización de Ciudadanos en la provincia de Guadalajara por parte del Comité Ejecutivo de la Formación Naranja. Con el nombramiento del edil del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Tendilla, Ciudadanos pretende reforzar la estructura provincial y dar un nuevo impulso al partido que devuelva la confianza a los afiliados y al electorado, según informó el grupo en nota de prensa. Germán Sánchez se mostró ilusionado con este nombramiento y recalcó que desde el Comité Provincial se trabajará duro y en equipo para que todos los concejales y afiliados sean escuchados.